Bueno, primero que todo, bienvenidos. Muchas gracias por asistir. A continuación, la lista de convocados para la Copa América Centenario 2016. Porteros. Jorge Torres Nilo, Miguel Lallun. Volantes. Jesús Molina, Héctor Herrera, Andrés Guardado, Jesús Dueñas, Carlos Peña. Delanteros. Javier Hernández, Raúl Jiménez, Oribe Peralta. Extremos. Irvin Lozano, Juergen Dam, Jesús Manuel Corona, Javier Aquino. Los porteros. Alfredo Talavera, José de Jesús Corona, Guillermo Ochoa. De nada. Señor. Tengo varias listas, la verdad. Profesor, buenas tardes, aquí al fondo, aquí, aquí, de este lado. Estamos en vivo para Central Fox, Rubén Rodríguez de Fox Sports. Preguntarle un tema específico, Gio Dos Santos. ¿Por qué Giovanni Dos Santos no aparece en la convocatoria, teniendo en cuenta que tiene un buen momento? ¿O qué pasó en el tema de Giovanni Dos Santos? Efectivamente, y basado en ese buen momento de Giovanni, y de los goles que viene haciendo para su club, Giovanni fue invitado a esta convocatoria. El propio Giovanni declinó la invitación. ¿Se puede saber por qué? ¿Se puede saber por qué? Al igual que con Giovanni, hicimos esfuerzos genuinos para conversar con la gran mayoría de los jugadores invitados y convocados al final. Pero yo creo que por ética y por principios morales, lo que se habló con Giovanni, yo creo que queda entre nosotros dos. Buenas tardes, profesor Mauricio May, de Televisa Deportes. Dos preguntas. La primera, aparece en esta lista Andrés Guardado. ¿Con esto quiere decir que está descartado para los Juegos Olímpicos el capitán de la Selección Nacional? Y la segunda, ¿en qué se basó para no convocar a Carlos Vela? La segunda, que yo creo que me compete más a mí, la decisión con Carlos. Coincidimos los dos en que no ha sido la mejor campaña de Carlos, que no está atravesando por el mejor momento, y que por su propio bienestar y a futuro el de la selección, es mejor que tomara un descanso y que no fuera convocado para este torneo. Ambos jugadores, vale la pena resaltar tanto Carlos como Giovanni, y les abrimos las puertas para futuras convocatorias, los dos y con los dos quedamos en ese acuerdo. Buenas tardes. El tema de Andrés todavía está en pláticas, estamos negociando tanto con él como con la gente del PSB. Creemos firmemente que se va a dar la oportunidad de que pueda estar en los dos torneos. Obviamente estamos haciendo las negociaciones por los conductos adecuados, y esperemos que pronto tengamos la resolución y que sea lo mejor para todos, tanto como para el club, como para Andrés, como para selecciones nacionales, tanto como la mayor, como la selección olímpica. Buenas tardes, profesor Raúl Méndez de TDN y de W Radio, por acá. Serían un par de preguntas, una para usted, otra para Santiago. Para usted, profesor, ya comentaba que tanto Giovanni como Vela tienen todavía las puertas abiertas en selección mexicana para futuras convocatorias. ¿Le sorprende esta respuesta que le da Giovanni, a pesar del esfuerzo, del intento por acercarse, por convencerlo para que venga a esta convocatoria? Esa sería la pregunta para usted. Y para Santiago, si nos pudieras explicar un poco, Santiago, cómo es el procedimiento con el que se trabaja, tanto con Raúl Gutiérrez como con Juan Carlos Osorio, para establecer las dos listas y los posibles refuerzos para Juegos Olímpicos. Gracias. Consideramos que entrar a dar una opinión sobre la decisión de Giovanni y tratar de entender sus razones, yo creo que es muy difícil, porque seguramente que esas razones yo no las he vivenciado, no las alcanzo a dimensionar y por consiguiente creo que es muy difícil para mí emitir un concepto al respecto. Como seleccionador, creo que como con todos hemos sido muy justos y en el momento en que los jugadores han estado atravesando por un buen nivel, los hemos tenido en cuenta y es el mismo caso para Giovanni. Mira, afortunadamente tenemos muy buena comunicación entre la selección mayor y la selección olímpica, hay muy buena comunicación tanto de la parte directiva como con Dennis, que es el coordinador de las selecciones menores y como lo hemos dicho desde el principio, no se trata de hacer una selección más débil y la otra fortalecerla. Afortunadamente creo que vamos por buen camino y vamos a conseguir que tanto la selección que nos representa en Copa América como la que vaya a la Olimpiada, vayan a hacer dos selecciones fuertes que puedan competir y que trasciendan. La mayoría de los jugadores que tenemos como posibles refuerzos para la Olimpiada están teniendo la posibilidad de jugar los dos torneos y eso obviamente beneficia a las dos selecciones. Entonces hay que tener un poco de calma y más adelante ya se dará a conocer cuando sea oficial los tres jugadores que puedan representarnos en la Olimpiada. Buenas tardes, profesor Marcelino Fernández del Castillo de ESPN. ¿Cómo se llegó a la determinación de convocar a Irving Lozano, quien además seguramente estará en los Juegos Olímpicos con el desgaste que esto implica, que se platicó también con el club al respecto? Bueno, lo de Irving nos parece a nosotros que por su juventud no tiene ningún problema en ese aspecto y como jugador de fútbol yo creo que por sus condiciones tiene tanta capacidad como para estar en la selección de mayores como en la selección olímpica. Entonces fue una decisión como con todos, basado estrictamente en razones futbolísticas y me parece a mí que él como otros jugadores seguramente que van a darlo todo y van a competir y van a hacerlo muy bien en cualquiera de las dos competiciones. Buenas tardes, profesor Minelia Taide de La Afición. ¿En algún momento en el caso de Carlos Vela se toma las situaciones de indisciplina, toma en cuenta en su evaluación las situaciones de indisciplina que ha vivido el jugador en la real sociedad? Sinceramente no creo ser yo la persona para juzgar a otro ser humano. Entonces me parece que no tuvo mucha relevancia ese aspecto, que sea tomado en consideración obviamente, como es el comportamiento de todos, pero al final reitero fue una decisión dialogada, concertada, en la cual él estuvo muy de acuerdo que no ha sido su mejor temporada y que por todo lo que ha acontecido lo mejor para él era no estar en esta convocatoria. Aquí Juan Martín de Mediotiempo. Preguntarle por la ausencia de Jonathan Dos Santos, sobre todo porque tuvo un buen año en Villarreal en España esta temporada. Con Jonathan fue de mutuo acuerdo. Tuvimos una charla, me sorprendió la madurez de Jonathan. Quizás el factor que jugó papel en contra de Jonathan fue la lesión. Regresó pero y por opinión propia de él no retomó el nivel al que de pronto nos tiene acostumbrados. Y al final estuvimos de acuerdo que lo mejor para él y también considerando la recomendación de su propio técnico a nivel de club, lo mejor era un descanso para volver, ojalá retomar el nivel y como con Carlos y como con Giovanni, las puertas seguirán siempre abiertas para todos. Por acá Enrique Martínez del Perico Récord. Hablar un poco de la convocatoria de Rafael Márquez, un jugador que no atravesó un buen torneo y que la edad ya no le da para ser titular quizás en esta selección. Bueno, eso de darle o no darle es su opinión y muy respetable. Ahora, para nosotros yo creo que Rafael, no solamente dentro y fuera de la cancha, sino por todas las otras cosas que puede hacer, es muy necesario y muy importante para la selección. Y me parece que tiene los méritos para competir en este torneo y aportarle al país. Profesor Juan Carlos Osorio, Santiago, buenas tardes. Es una lista donde se ve que hay mucho jugador plurifuncional. Es una de las ideas que hay a raíz de que es un torneo tan corto y de qué forma van a llevar a cabo el plan de trabajo para irlos integrando, a raíz de que algunos siguen en competencia, otros en descanso activo y demás. Efectivamente es una selección con varios jugadores polifuncionales y jugadores mixtos. Héctor, Andrés, Miguel, Jesús y otros que pueden jugar en diferentes posiciones. Ese fue un factor determinante, sobre todo en las decisiones marginales que hubo. Ahora, sobre el tema, cómo van a llegar los jugadores para el día 22, para el próximo domingo, llegarán acá Alcar, Alfredo, José Jesús, Guillermo, Néstor, Héctor, Yacer, Jorge, Rafael, Jesús, Andrés, Jesús, varios Jesús, Jesús Dueña, Jesús Corona y Jorgen Damm y Carlos Peña. Para el día 26 en Atlanta, se unirán al grupo Diego Reyes, Javier Hernández y Javier Aquino. Para el día 29 en San Diego, Miguel Lallón, Jesús Manuel, Héctor Herrera y Raúl Jiménez. Los jugadores que sean eliminados este fin de semana se presentarán para el viaje el día 26 y aquellos jugadores que tengan el privilegio de llegar a la final se presentarán el primero de junio en San Diego y así se complementará, se complementará, se juntará todo el grupo. Por acá profesor, cómo está, muy buenas tardes, José Luis Cuevas de Grupo Fórmula, estamos en vivo. En relación a la lista de 23 elementos, a ver a jóvenes como Jorgen Damm con potencial, pero que no tuvieron su mejor liguilla, ¿qué tan difícil fue para usted dejar en el camino a gente que le ha convencido en selección, como Cándido Ramírez, más allá de las críticas que ha tenido sobre sus convocatorias, que no está evidentemente, ¿y dónde le costó más tomar decisiones? Bueno, en esa posición de extremos en particular, no solamente lo de Cándido, lo de Isaac también muy importante, sin embargo, en esas decisiones marginales, como dije anteriormente, el factor preponderante fue la polifuncionalidad de nuestros jugadores y por ahí fue la ventaja de los que elegimos. Buenas tardes profesor Gustavo Sánchez de Sky Sports. Quiero preguntarle, ha habido muchas críticas con respecto a la convocatoria y a los llamados de Yacer Corona, tal vez su rendimiento en algunos partidos o en el partido que tuvieron amistoso no fue el óptimo a la vista de algunos. ¿Qué es lo que a usted, Juan Carlos Osorio, le llama la atención para seguir confiando en este jugador, viendo que tampoco ha podido retomar el nivel que mostró antes de la lesión? En el mundo del fútbol, en todo el mundo del fútbol, creo que no hay cinco defensores centrales zurdos que se destaquen tanto como otros jugadores en otras posiciones. Entonces, respetando el gran trabajo que hace José Arturo Rivas, Carlos Salcedo, entre otros, creemos y necesitamos un jugador de ese perfil. El único, y corríjame si estoy equivocado, es Héctor Moreno y el segundo jugador en esa posición con el perfil es Yacer Corona. Ahora, dentro de sus características y no necesariamente convencerme a mí, sino a la gente del fútbol. Tiene fútbol aéreo, tiene buena técnica, buen tranco para hacer cierres y coberturas y es un jugador que en el duelo uno contra uno se defiende positivamente. Por acá, buenas tardes, profesor Luis Olivo, del periódico Esto. En conclusión, a esta lista, ¿se queda satisfecho, se queda con ese sabor amargo de haber dejado a alguien fuera, se comunicó con alguien por haber dejado a alguien fuera, una disculpa, algo por el estilo? Bueno, yo creo que como hombre de fútbol nos da de alguna forma lástima haber dejado a varios de los que fueron convocados anteriormente. Entonces, ya que me lo pregunta, empezando por los arqueros, seguramente que lo de Alejandro amerita haberse venido en cuenta. Raúl, que en su momento nos dio como lateral derecho, de los centrales que tuvimos, ya hablé de Hugo, de José Arturo, de Carlos y de Osvaldo Alaniz, que desafortunadamente no puede estar por lesión, de José Juan, que consideramos un muy buen volante central, pero nos decidimos por jugadores polifuncionales como Diego Reyes, como el propio Héctor, como Rafael, que puede jugar ahí en algún momento, también mencionaría a Orbelín, que le hemos visto un gran progreso y en la posición de volante llegador se disputaría un puesto con Carlos, con el propio Giovanni, también con Marco Fabián, que fue difícil dejarlo por fuera, al igual que Jonathan Dos Santos, Elías Hernández, Luis Montes, que les hemos seguido la trayectoria y también había mencionado anteriormente a Isaac. A todos ellos desearles lo mejor y que para futuras convocatorias, ojalá que nos pongan a pensar y a debatir sobre su posibilidad de estar convocados, porque indiscutiblemente que tienen todas las capacidades. Si se me escapa alguno, pues mis disculpas. Profesor Osorio, buenas tardes, Juan Carlos Ibarrarán de TBC Deportes, ¿por qué no llamar a ningún jugador de Monterrey después de que fue el mejor equipo de la Liga MX? En esta lista, ¿por qué no tener a jugadores de Monterrey? Si usted me nombra uno, yo le puedo dar las razones. Jonathan Orozco. Jonathan Orozco. Buena, muy buen candidato, lo tuvimos dentro de la lista de los 40, su gran capacidad para salir jugando. Desafortunadamente para él y afortunadamente para el fútbol mexicano, consideramos nosotros que tanto como tanto Guillermo, como José Jesús y como Alfredo están por encima de él en este momento. Profesor, buenas tardes, Rodrigo Méndez de Claro Sports. Conociendo ya a sus rivales de la Copa América, usted leía la convocatoria separando los defensas, los laterales, volantes, delanteros y extremos, es decir, un 4-3-3. ¿Así va a jugar México al menos esos tres primeros partidos? ¿Hizo la lista pensando en esa formación únicamente? No necesariamente, de hecho, debatimos hasta esta mañana la posibilidad de traer a un segundo media punta en vez de Giovanni o a un delantero y al final nos decidimos por el último porque creemos que en algún momento podemos jugar como contra el Salvador 4-2-4. Entonces, me parece que con esta selección si hay algo que tienen estos jugadores es que le da la posibilidad al grupo y al equipo de jugar en varias estructuras de juego. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para Santiago Baños, Edgar Contreras de Reforma. Después de la Copa Oro, Santiago, Giovanni deja de asistir a selección mexicana, ya sea por cuestiones personales, porque tenía lesiones, porque pidió no asistir, temen que estemos ante un nuevo caso como el de Carlos Vela, que harán para evitar una situación así y que el declinar de esta ocasión se convierta en una costumbre. No, no creo. Como ya lo dijo el profesorio, las puertas están abiertas para todos los jugadores. Estoy seguro que vamos a ver a Giovanni en una futura convocatoria y creo que en vez de estar hablando ahorita de jugadores que no estén en esta lista, pues deberíamos estar hablando de los que sí tenemos, que son los que nos van a representar dignamente en la Copa América. Profesor, buenas tardes. Juan Antonio Dávalos de MBS Televisión. Profe, obviamente tiene la mayoría de jugadores que usted quiere, a lo mejor jugadores como Giovanni y no están que usted también pretendía. de acuerdo a la lista que tiene y a los rivales que ha visto, que ha conformado las diferentes elecciones a las que va a enfrentar, ¿se mantiene ese objetivo que usted se planteó hace algunos meses de terminar los primeros puestos de la Copa América? Sí, creemos que con esta selección tenemos todas las posibilidades de competir contra todos los rivales que van a estar en el torneo y que tenemos todas las posibilidades de aspirar a cumplir con nuestros objetivos. Santiago, esta forma de dar a conocer los que no vienen es algo novedoso en la selección porque tú siempre se hablas de los que están. El hecho de dar a conocer las razones específicas de Vela y de Giovanni es para evitar una polémica innecesaria que a final de cuentas daña al grupo? Sí, no creo que estemos escondiendo nada. El profesor habló con los dos entre varios y la idea es esa, que esté abierto las razones o la decisión que ha tomado el profesor Osorio con su cuerpo técnico y que no hay ningún problema y que no hay puertas cerradas y que aquí estamos con, como le decía el profesor con los barros abiertos para todos los jugadores y estoy seguro que en las convocatorias que vengan seguramente regresarán jugadores de los cuales estamos hablando. ¿En ese caso se puede saber al menos si fue una razón deportiva o personal o de Giovanni? Mira, te soy sincero, la conversación la tuvo directamente el profesor Osorio con Giovanni y ahí queda. Afortunadamente no me ha dicho en los temas que se tocaron y prefiero que sea así. creo que como dice el profe es una conversación que tuvieron ellos dos y es mejor dejarlo así por respeto tanto al profe como a Giovanni.